Por favor, ¿me das una cerveza? Los otros muertos seguimos haciendo... Bueno, en realidad voy a decir que es muy sincero. Los otros muertos nos hacen un contago para ir a Colombia, que es donde nos contratan las cervezas muy atinerados, que nos invitan a fiestas privadas y sujetas. Pero antes de eso, nosotros ya llevamos casi 30 años, creo que ahí va muchos jubilados. Entonces decimos, vamos a ir nosotros también. Hay alguna forma que está haciendo el ayuntamiento de cuánta gente de las que viene al festival va a comprarse una casa medieval, ¿lo sabéis? Porque este va a ser un destino diferenciado para gente del rock. Como Berenice Hill reúne a los actores en las estrellas de Roy en Hollywood, pues Berenice Hill se va a convertir un poco en el cementerio de los crepantes del rock en España. Porque también me gustaría añadir, ya para terminar, que los otros muertos estamos en plena forma, ya casi hemos entendido qué es lo que estábamos cantando. Queremos erradicar la cabeza, porque queremos que la gente es mucho añadida, sin dejar de peserar, sin dejar de rafonar. Y es mucho más fácil que sea la cama con cualquiera si no tiene la cabeza suya. Digamos que el festival, la idea es que sea Iberia. No si va a la movida, si va a los 80. Lo pasa simplemente a la primera edición, me engañaron a mí primero y a través de mí veníamos a todos mis amigos de la generación. Pero digamos que la idea de ser Siubán es que sea todo hispano, que sea Iberico. El hecho de que somos más grupos de los 80 porque somos los mejores, por supuesto, somos más cantidad. Nosotros podemos afectar muchos jovencitos, también acompañados de sus padres y de sus abuelos. Pero, Iván, por ejemplo, es que Iberico sigue siendo el mismo. Quizás tengamos un poco de sobrepeso. Yo ya tengo que llevar gafas para no nos golpear con las cosas. Pero el espíritu sigue siendo el mismo. ¡Suscríbete al canal!